Las casi 10 horas de precipitación pluvial que cayeron en la región a causa de la tormenta tropical Octave provocaron el desbordamiento de diversos arroyos, lo que coccionó el cierre de la carretera federal Nuevo Laredo-Monterrey por espacio de 9 horas. Podemos observar esta fila de más o menos más de 2 kilómetros de vehículos, en su mayoría camiones pesados que están esperando que descienda esta agua. Aquí podemos ver lo que es el primer puente que se construyó en este lado, la corriente del agua es algo fuerte, tanto de norte a sur como de sur a norte. Se apreciaban filas de vehículos varados en los dos cuerpos de la carretera, sobre todo de carga y de pasajeros. También quedaron varados automóviles de decenas de paisanos que se dirigieran al interior del país. Muchos de ellos fueron desviados y detenidos desde el kilómetro 16, antes de llegar a la garita de revisión, inclusive en los accesos a las casetas ya había bastantes vehículos detenidos. Desde las primeras horas de este lunes 14 de octubre, personal de protección civil y bomberos de Nuevo Laredo, realizaron maniobras de rescate y salvaguardaron la integridad de 70 personas. La carretera está abierta de los dos lados por parte de la Policía Federal de Caminos, no hay bajas o pérdidas humanas que lamentar hasta el momento, gracias a Dios. Seguimos rescatados por protección civil de Nuevo Laredo, en el transcurso de la madrugada de entre 4 de la mañana y 8 o 9 de la mañana, 70 personas. Ya tiene la Federal de Caminos el mando ahí finalmente en cuanto a la circulación de la carretera. En un autobús venían 30 personas que recasó a protección civil, en otro 22, en otro 18 y de algunos carros fueron 5 personas, que suman en total 70 personas, que rescataron con lanchas, correas, con chalecos, con todo lo que finalmente tienen de indumentaria el equipo de protección civil y además obviamente con muchas ganas de servir y proteger a la gente. En Nuevo Laredo, las casi 6 pulgadas de agua que cayeron y los fuertes vientos dejaron 80 árboles caídos y dañada el 40% de la vialidad, informaron a autoridades locales en conferencia de pensé realizada por la tarde. Con nuestro personal hicimos presencia física en los puntos que sabemos que son conflictivos, paso de nivel a náhuatl, algunos sectores de las colonias del poniente, arroyo de las alazanas, arroyo del coyote, en la colonia Pancho Villa. Para, de inicio, no teníamos otra alternativa más que salvaguardar ahí la integridad de las personas, cerramos algunas áreas a la circulación, fue tanto el agua que la capacidad del sistema de drenaje pluvial de la ciudad fue insuficiente, tuvimos encharcamientos en cerca del 40% de la vialidad de Nuevo Laredo, pero ya en horas de la madrugada, una vez que terminó la lluvia, empezaron a trabajar nuestras cuadrillas. Al día de hoy, a esta hora, tenemos cerca de 28 árboles derribados que se recogieron, se talaron, se hicieron en pedazos más chicos y se liberaron la circulación. Debido a que el Sistema Meteorológico Nacional pronostica lluvias para la región en lo que resta de la semana, el Gobierno Municipal despuso de cinco albergues e hizo el llamado a la población para que tome sus respectivas providencias. Para Noticias Radio Net, informó Rubén Arenas.